Bienvenidos. En esta ocasión contamos con un invitado muy especial. Él nos hablará de cómo llevó a cabo uno de sus mayores retos, algo que se creía imposible realizar en tierras ecuatorianas, pero que poco a poco él demostró todo lo contrario. Un buen vino es como una buena película. Dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria. Es nuevo en cada sorbo y como ocurre con las películas, nace y renace en cada saboreador. Federico Félix. El vino se renueva así como nosotros en esta nueva entrega de Expertise. Conozcamos un poco más de nuestro maravilloso invitado. Un hombre multifacético que ha hecho que lo imposible sea posible. Obtener vinos de calidad en Ecuador, lugar donde se unen los dos hemisferios y no cuenta con las cuatro estaciones del año. También se enfrentó a una sociedad que no acostumbra al consumo habitual de esta bebida y ahora su marca y productos son comercializados a nivel nacional e internacional. Una aventura inicia con un gran enigma. ¿Se puede producir vino de calidad en Ecuador? Empresario, ingeniero o un visionario emprendedor, él es Robert Anthony Gray-Engs, quien se atrevió a darle respuesta a este interrogante, conformando una exitosa empresa vinícola llamada Bodega Dos Hemisferios, situada en San Miguel del Morro, Playas, en la provincia del Guayas. Robert Gray-Engs, quiteño, realizó sus estudios profesionales en el Instituto de Tecnología de Georgia en Estados Unidos, obteniendo el título de Bachelor of Science en el año 2000. Gray-Engs posee dos maestrías, la primera civil en Environmental Engineering realizada en la Universidad de Stanford y la segunda cursó en la ID Business School, donde obtuvo el título de Master of Business Administration. Todo esfuerzo es reconocido y el proyecto vinícola Bodega Dos Hemisferios, encabezado por Wright, no es la excepción. Uno de sus objetivos es fortalecer la presencia de nuestro país en la industria del vino, dejando en alto el nombre Ecuador. Hola Robert, bienvenido. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Por favor, tome asiento. Hola Robert, bienvenido. Qué gusto tenerte acá en la universidad. Espero que te diviertas en esta entrevista que tendremos contigo. Muchas gracias, encantado. Y bueno, háganme cualquier pregunta que crean, espero responder bien. Gracias a ti Robert por recibirnos y estar aquí como nuestro invitado. Y sabemos que usted es un hombre de varias etapas en su vida, pero hay una en específico que nos ha llamado mucho la atención y es su lado vinícola. Y por eso lo hemos denominado como un hombre multifacético. ¿Qué nos podría contar sobre la iniciativa de Bodega Dos Hemisferios? Bueno, Bodega Dos Hemisferios en realidad comenzó con mi papá y con un muy buen amigo de él, Alejandro Taramelli, en el 98, 99. Querían hacer algo juntos y comenzaron a buscar en el agro qué podían hacer. Y había un experimento, de hecho, en unas granjas que estaban viendo qué tipos de cultivos se podían hacer después del canal de CEG que se hizo hacia la península. Y ahí encontraron diferentes cosas que podían hacer. Una de esas uvas de mesa, que de hecho se daba en una de las granjas experimentales, y con eso compraron unas hectáreas para comenzar a dar o hacer uva de mesa, que se dio muy bien, en principio con tres hectáreas. Y los dos, como son en realidad amateurs, o eran, porque ahora ya los dos en verdad conocen muchísimo de vino, pero eran amateurs en vino, les encantaba tomar vino, y nos dijeron, si se dan uvas de mesa, ¿por qué no intentar también con uvas de vino? Y en el 2004 se trajeron, de hecho, en maletas de una de las hijas de Alejandro desde Argentina, cepas, Malbec y Cabernet Sauvignon para hacer los primeros intentos. Esto, 2004. Y bueno, en el tema de cómo funciona una planta vinícola, en realidad al cuarto año, en sitios normales, digamos, en Estados Unidos, en Europa, en Chile, en Argentina, se demora cuatro años para que llegue a su producción normal, pero tenían ellos que ver, en principio, si es que se iba a poder dar vino de calidad o no. Porque una de las premisas que los dos definieron fue que tenía que hacer vino de alta calidad. Era muy difícil competir con volumen, con monstruos que venían siglos haciendo vino, entonces tenían que conseguir un vino de calidad. Una historia fascinante. Y en realidad también con muchos tropiezos. El primer año, en el 2005, la primera cosecha, trajeron a un enólogo chileno para que hagan los primeros experimentos, y mi papá dijo que era un brebaje, que de hecho estuvieron a punto de tirar la toalla, por ejemplo, muy malo el brebaje que se habían tomado, y dijeron, bueno, sabemos que la planta toma su tiempo para ir poco a poco creciendo, hagamos un segundo intento, y esto fue ya 2006, la cosecha del 2006 de la cepa Malbec y de la cepa Cabernet Sauvignon que mencioné anteriormente, se cosechó, pasó por el primer proceso, en verdad no teníamos tanques de acero inoxidable, pero era experimental, y se hicieron en unos tanques de plástico en principio, y se trajeron unas barricas de roble francés y roble americano, para de ahí, después de ese primer proceso de fermentación, ir al siguiente proceso de fermentación en barrica. Y recién en el 2008 salió el primer vino, después de 18 meses en barrica y 6 meses más en botella, se tuvo el primer vino, y ahí fue que mi papá comenzó a llevarlo a diferentes catas que ha tenido siempre con sus amigos, catas en donde hacen catas a ciegas para ver qué tan bueno es el vino, etc., y le comenzó a ganar a vinos de 70, 80, 90 dólares, entonces dijo, hay futuro, hay como hacer algo bueno, y ese fue el comienzo, en verdad, 2004 la primera plantación, 2006 la primera cosecha que en verdad salió al mercado, y 2008 recién con las primeras botellas listas para tomar, y ese primer vino se llamó, y todavía se llama, de hecho, Paradoja, justamente por la paradoja de crear un vino de alta calidad en Ecuador, que se creía que era imposible. Fascinante, una historia ardua y también larga, por todo el procedimiento que usted pasó para pasar de uvas de mesa a ya una cosecha de uvas de calidad para un vino galarronado. Sí, y bueno, ese todavía no tuvo premios, sí comenzó a ganarle, como digo, a diferentes vinos de alta calidad y 70, 80, 90 dólares, una de las premisas, como mencionaba, era vino de alta calidad, y mi papá le había dicho al enólogo argentino, que fue el que vino ya, de hecho, no fue el mismo enólogo chileno que vino en principio, fue un enólogo argentino que vino después, y le dijo que quería hacer un vino mejor de Marqués de Casaconcha, que más o menos aquí, para tener una idea, está en 40 dólares en Ecuador, y le comenzó a ganar, en verdad, a vinos de 70, 80 y 90 dólares. Pero fue hasta el segundo vino, que ya trajimos uvas brasileñas de Chardonnay, el segundo vino nuestro que comenzó, en realidad, la bodega a tener premios nacionales e internacionales. Esa cosecha fue hecha 2008, 2009, ya el segundo experimento con la primera cepa blanca, y ese se convirtió, hecho el nombre también, en un enigma, se llama el nombre del vino porque no se sabía que se iba a tener. Terminó ganando una medalla de plata en Quito y una medalla de oro en Argentina, en uno de los premios más importantes que se llamaba Inandino en Argentina, Against All Odds, como dicen, porque nadie pensó que un vino ecuatoriano pudo ganar la medalla de oro en Argentina. Y sobre todo ese premio, que, como dices, nadie pensó que un vino ecuatoriano iba a alcanzar ese prestigio. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Bueno, yo ahí todavía no lo estaba apoyando a mi papá como lo estoy apoyando ahora. Yo entro, en realidad, mucho después. Pero definitivamente el apoyo con él vino desde el principio, y él sobre todo y Alejandro estaban muy, muy contentos porque parte de los hitos que ellos querían conseguir se iban, de hecho, consiguiendo. Ellos querían tener un vino de alta calidad y una manera de conseguirlo es, primero, que en Catas a Ciegas le gane a vinos de 70, 80 dólares, como mencioné en el caso Paradoja, pero ya con Enigma, que comience a ganar premios nacionales e internacionales, seguía con decirles que tenían un buen producto y que podían seguir experimentando y tener cosas nuevas. Siempre hay algo que nos marca, especialmente cuando sucede por primera vez. ¿Cómo fue para todos los que conforman bodegas dos hemisferios poder tener la primera cosecha de uvas? La primera cosecha, como digo, fue un desastre, ¿no? Y fue casi un problema porque estaban a punto de tomar la decisión de tirar la toalla, pero una de las cosas que yo he aprendido de mi papá y creo que es importante es siempre encontrar maneras de conseguir objetivos y no rendirse a la primera. Entonces, la segunda cosecha, en verdad, que termina siendo el primer vino en Paradoja, fue espectacular. Ahora, se necesita uva de calidad, pero no es suficiente uva de calidad. También el proceso de hacer vino tiene que ser bueno. Y ahí, pues, la mano del enólogo Abel Furlan, que está desde, como digo, más o menos 2007 con nosotros, perdón, 2006 con nosotros, es muy importante. Y hay buena uva, buen proceso, termina en buen vino. A lo largo de nuestro proceso investigativo, nos topamos con muchas historias interesantes, pero hay una que usted definió como la historia más bonita por todo lo que significa para mí. ¿Qué nos podría comentar sobre Tomás Carlos? Bueno, Tomás Carlos es mi abuelo. Ha sido muy importante en la vida de mi papá, en mi vida, y de hecho fundador de Corporación Favorita. Él es un emprendedor nato y toda la vida ha buscado no solamente emprender él, sino ayudar a otros a emprender. Ha sido uno de los que más apoyó a mi papá y a sus nietos, de hecho, constantemente, y ahora bisnietos, porque mi abuelo tiene 90 años y tiene, ya son 34 bisnietos, creo. Y lo sigue apoyando y no para. En realidad es, para mí, como digo, la historia más bonita, porque mi papá decide honrarlo con un vino. Decide hacer un vino especial para él, después de un proceso que él llevó para hacer un libro, su libro de su vida, en donde describe cómo comenzó y cómo fue creando Corporación y diferentes cosas en su vida. Y en la presentación del libro, que en verdad es un libro más para la familia y que todos nosotros sepamos su historia y demás, mi papá le presentó como sorpresa el vino Tomás Carlos. Termina siendo el vino, en mi opinión, el más rico de todos nuestros vinos. Ya tiene algunos premios internacionales también. Y una de las cosas lindas también del vino, aparte de honrarlo a mi abuelo, es que es un blend, un blend es una, digamos, combinación de seis cepas y mi papá es uno de seis hermanos, entonces termina siendo súper chévere en verdad la historia. Y bueno, él sigue apoyando, es un fiel creyente, no solamente del vino, porque le encanta el vino de los hemisferios y Tomás Carlos particularmente, pero también sigue viendo y cada vez que va a un restaurante en Quito, cuando puede, bueno, en pandemia ha sido más difícil, pero cuando puede va y pregunta si está el vino ahí, si no, pues lleva los vinos para que estén en ese restaurante. Es un promotor espectacular de dos hemisferios. Qué homenaje, inclusive, a las personas que nos están viendo el día que tomen ese vino, yo creo que ya al saber la historia, ya hasta el sabor se realza con el tema de lo que nos estás contando, porque tiene mucho sentimiento de por medio. No, y para muchas personas, termina siendo nuestro mejor vino. Es finalmente, yo te diría que nuestro mejor vino también, y es una culminación de también muchas etapas que ha vivido dos hemisferios. Dos hemisferios comienza artesanalmente, más o menos, y poco a poco ha ido creciendo. Ya actualmente tenemos 37, casi 38 hectáreas. Producimos más o menos alrededor de 500 mil botellas al año, y tenemos ya en el viñedo una planta para hacer todo el proceso enológico profesionalmente. Entonces, Tomás Carlos es parte de este experimento que seguimos haciendo, y al mismo tiempo se honra el pasado, y bueno, el presente con mi abuelo también actualmente. Es, insisto, para mí la historia más bonita de todas las diferentes historias que tenemos, que hay un sinnúmero de historias, como ven, pues ya son, desde que comenzaron con la idea de crear algo juntos 20 años, un poco más de 20 años, y desde la primera cosecha que valió la pena ya son 15 años. Bueno, y quienes se han ido conectando a nuestro programa de expertise, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están aquí en pantalla. Y antes de comenzar con nuestro segmento desafíos, quiero contarles que la universidad cuenta con tres campus, el campus Juantán Camarengo, Vía la Costa, y el campus San Borondón donde nos encontramos actualmente realizando esta entrevista. En ese segmento lo que buscamos resaltar son cada uno de los desafíos que han pasado nuestros invitados, y Robert no es la excepción. Así es, Nadia. Ecuador es una sociedad que no está acostumbrada al consumo habitual de vino. Así que, Robert, ¿cuáles fueron las estrategias que usaste para poder introducirte en la industria vinícola con un producto que nadie conocía? Bueno, lo primero que se tuvo que hacer es las catas a ciegas, porque hay un paradigma muy importante con cosas nuevas. Normalmente, una cosa nueva que entra a un espacio de muchísimos años y de reconocimiento con vinos que vienen desde 1500, 1600, como los europeos, y los chilenos, argentinos, que también están muy bien posicionados en Ecuador, hay un paradigma muy importante que teníamos que romper. Y fue a través de estas catas que muchas personas que conocen de vino, que han tomado vino muchas veces, decidieron comenzar a contar y hablar de todas las cosas que el vino ecuatoriano puede darles. Y el vino ecuatoriano tiene particularidades muy especiales. por un lado, nosotros tenemos 12 diferentes cepas en un lugar de 38 hectáreas, que eso es inusual, normalmente, las diferentes viñedos tienen espacios grandes de una sola cepa y nosotros podemos hacer eso en Ecuador. Lo otro que tiene también Ecuador es que tenemos dos cosechas al año, que también es inusual. En el mundo vinícola hay normalmente una sola cosecha. Hay sitios en Brasil, por ejemplo, que sí tienen doble cosecha, pero porque utilizan diferentes cepas en diferentes momentos del año de la cosecha. Nosotros tenemos dos cosechas con la misma planta, eso es bastante inusual, que nos permite también hacer diferentes combinaciones de vino. Y por eso tenemos también actualmente ya 30 etiquetas, es decir, tenemos 30 diferentes tipos de vino que están en el mercado actualmente y vinos desde 5 dólares hasta 66 dólares que van también para todo el paladar en Ecuador. Y lo otro es que Ecuador no es un país muy consumidor de vino. Poco a poco eso ha ido cambiando en el tiempo, pero más o menos se consume un litro per cápita en Ecuador y para comparar con los mejores países del mundo estamos hablando de 40 litros per cápita por año versus un litro por cápita en Ecuador. Hay una diferencia importante. Pero eso va cambiando, poco a poco tenemos muchos más consumidores con más conocimiento y parte de lo que estamos haciendo ahora es tener experiencias también diferentes. Una experiencia nuestra que también nos permite romper el paradigma y que nos prueben por primera vez es el viñedo. El viñedo en sí mismo es un lugar especial, es un lugar en realidad que transmite muchísima paz y ahí aparte de conocer sobre los vinos pues tienes una experiencia increíble que también mientras no llueva que es un problema cuando llueve es muy difícil entrar al viñedo pero mientras no llueva en realidad es súper chévere tener la experiencia de ir a ver qué pasa en el campo qué pasa en el proceso vinícola y qué pasa también en el maridaje que tenemos de vinos con comida que también tenemos con la experiencia de comida en el viñedo. Entonces han sido un sinnúmero de cosas que poco a poco vamos haciendo y últimamente redes sociales se vuelve sobre todo para un producto como el nuestro que tiene imposibilidad de poder hacer publicidad a tele sino todo en redes utilizamos muchísimas redes sociales para que nos conozcan sepan de la historia y eso ha funcionado muy bien también. Qué agradable la historia y poder conocer más allá de sólo el producto que uno encuentra y consume y hablando de tu producto en sí ¿qué fue lo más difícil de internacionalizar los productos hechos por bodega 2 en el exterior? El vino es un producto complejo de vender porque sobre todo los vinos muy reconocidos en el mundo tienen muy buen precio pero hay vinos de alta calidad que tienen precios que son relativamente bajos por decirlo así a nosotros nos costó en principio entender que nuestro nicho en el tema internacional son con nuestros vinos de alta calidad y de hecho actualmente para Panamá para Estados Unidos para Alemania y para Suiza que son sitios donde actualmente exportamos vamos vamos desde nuestros vinos de más o menos 13 dólares hasta Tomás Carlos que está en 66 dólares y ahí lo que los consumidores europeos nos dicen sobre todo es que encuentran un vino diferente un vino que no se consume o no se encuentra normalmente en esos sitios y les encanta probar cosas nuevas entonces esos fueron los desafíos que tuvimos en principio entender que no íbamos a poder competir con los volúmenes que tienen los chilenos sobre todo pero sí que podíamos competir en sitios especializados y tampoco íbamos a poder llegar desde el principio a las perchas de los supermercados tenemos que ir primero a distribuidores especializados que pueden llegar directamente al consumidor final y de ahí poco a poco a medida que nos comienzan a conocer si ir más allá ir a restaurantes y después ir a la percha algo parecido pasó de hecho en Ecuador cuando nosotros comenzamos no estábamos en las perchas no estábamos en los restaurantes teníamos que ir directo al consumidor y fue lo que hicimos después de eso ya podíamos entrar en restaurantes y también romper el paradigma en restaurantes de que nuestro vino pues es de calidad y también les interesaba a ellos tenerlo en la carta y posterior a eso estar en autoservicios y actualmente estamos en los principales autoservicios del país romper este paradigma lograr esos desafíos ha sido algo que de alguna manera en la crisis sanitaria se vuelve el doble o no sé hasta qué nivel de difícil de dificultad ¿qué nos puedes contar sobre ese tema en lo personal y en lo profesional cómo te afectó en referencia a bodega dos hemisferios? bueno fue difícil cuando se tomó la decisión sobre todo de cerrar varios sitios en donde eran canales muy importantes para nosotros sobre todo por ejemplo horeca hoteles restaurantes cafeterías había sido muy importante para nosotros ese canal decidimos porque no íbamos a poder vender hasta quién sabía cuándo llegar directamente al consumidor hicimos varias estrategias con redes justamente para llegar al consumidor y de las primeras cosas que hicimos fue encontrar el no sé si conocen pero hay el top of the funnel middle of the funnel y bottom of the funnel en marketing digital entonces teníamos que llegar primero a todos los que les interesa el vino y todos los que interactuaban con las diferentes publicaciones que hacíamos ya podíamos hacer ofertas específicas para vender nuestros vinos y fue así que a pesar de la pandemia nosotros el año pasado crecimos 9% quisimos crecer más pero no pudimos porque canales como autoservicios decreció en venta y canales como horeca decreció en venta también a pesar de eso pudimos compensar con todo lo que hicimos con directo al consumidor entonces eso nos ayudó muchísimo a crecer y este año ya cuando comienzan las cosas a moverse un poco más varios de estos canales que los abrimos se mantienen y siguen creciendo y varios de los canales que estuvieron cerrados durante mucha parte del año pasado por pandemia comienzan a reactivarse y eso nos ha ayudado a que en enero tengamos un crecimiento de más de 100% en relación a enero al año pasado y este febrero deberíamos culminar más o menos con algo parecido también en relación al año pasado es decir hay oportunidades en las dificultades para nosotros la pandemia fue una oportunidad sobre todo de llegar al consumidor final muchas gracias Robert y conocemos que realizaste gran parte de tu educación en el extranjero ¿cómo fue esa experiencia de vivir solo valiendo este deportín yo estoy más o menos desde los 15 16 años mis papás conmigo decidimos ir a Estados Unidos jugaba tenis y quería ser profesional en ese momento tenista profesional pero también una de las metas era conseguir una beca en Estados Unidos y era más fácil conseguir una beca por deportes estando allá porque tenía conexiones con diferentes universidades y entonces mis dos últimos años de colegio los hice en un colegio cerca de Tampa en Florida y ahí conocí a diferentes entrenadores y uno de los que me llamó la atención por lo que quería estudiar y por la universidad también fue Georgia Tech terminé yendo a Atlanta y estando en Georgia Tech cuatro años ahí me gradué de ingeniero civil y enseguida también quería expandir el conocimiento que tenía en ingeniería civil hice la maestría en Stanford de ahí en cambio conseguí beca por estudios me había ido muy bien en Georgia Tech y conseguí beca por estudios en Stanford los dos años es decir estuve ocho años fuera del país y de ahí regresé recién en el 2002 bastante tiempo fuera del país pero igual ese tiempo me imagino que fue toda una experiencia en tu vida fue espectacular por un lado el vivir solo te ayuda a crecer más rápido a valerte por ti mismo y cosas que no necesariamente hacía acá pues tenía que hacer siempre allá lavar la ropa cocinar todo te obliga de todas maneras a crecer y a ser una persona que se vale por sí misma ¿qué tarea no le gusta robar en la casa? ¿perdón? ¿qué tarea no le gusta hacer robar en la casa? ¿qué no me gusta ser en la casa? yo soy un poquito desordenado no me gusta ordenar y trato y es un tema que sigue siendo un karma para mí cómo ser más ordenado pero estoy trabajando trabajando muy bien bueno como lo dijimos al inicio de nuestro programa usted es un hombre multifacético está dentro de sus expectativas el incursionar en una nueva industria y si es así ¿cuál sería? bueno sí estoy metido en varias cosas actualmente entonces yo soy gerente general de Tracklink y manejo las operaciones Ecuador Perú Honduras Nicaragua también pues vamos este año a abrir Costa Rica y Chile entonces estoy muy involucrado en la apertura también de estos nuevos países para Tracklink al mismo tiempo soy también presidente de Smartfit y de Physique que son gimnasios que tenemos en Quito y estamos abriendo nuevos locales también este año entonces hay bastante trabajo en algunos frentes tenemos varias cosas nuevas que estamos incursionando pero son más relacionadas con Tracklink y oportunidades que vemos en la industria en donde Tracklink está involucrado entonces ahí sí estoy metido también en varios mini startups digamos que están dentro incubándose dentro de Tracklink Hace de todo un poco Hago de todo un poco sí y bueno también me obliga a aprender de todo un poco entonces actualmente por ejemplo estoy aprendiendo a aprender no sé si ustedes conocen cómo se debe aprender pero para mí me parece fascinante ir mejorando y cada vez ser más rápido en mi aprendizaje entonces estoy aprendiendo cómo aprender muy interesante y así culminamos nuestro segmento desafíos Nadia seguimos en este diálogo enriquecedor con Robert Wright sabemos que nuestro invitado busca potenciar la industria vinícola en el Ecuador y poder dejar en alto el nombre de nuestro país en el extranjero a continuación les presentaremos un video donde Robert Wright nos mostró cada uno de los procesos de producción de bodegas dos hemisferios y conocimos un poco más al respecto de sus gustos hobbies e intereses un poco más de sus gustos A ver, queremos iniciar esta jornada diciéndote que estamos muy contentos y agradecidos por permitirnos estar en la bodega Dos Sinisferios. La verdad es un lugar que guarda una historia generacional y con esto queremos iniciar el día con Robert Wright. Estamos en uno de los lugares más importantes de la bodega y queremos preguntarle cuál es el área que usted más disfruta. Estamos en la parte donde están las plantas. Aquí está Cabernet Sauvignon y es una de las plantas de hecho que más tiempo ha estado con nosotros desde que la plantamos en el 2004. Y aquí es donde comienza todo el proceso para la creación de la uva. En este momento estamos en realidad todavía en la mitad del proceso que va a culminar alrededor de junio más o menos. Y ahí culmina de hecho con cosecha que es para mí el momento más bonito de estar con las plantas. Bueno y quiero aprovechar esta oportunidad Robert para unirme al agradecimiento de Gloria por tenernos en esta oportunidad aquí en Viñeros Dos Sinisferios. Y bueno, en este recorrido vamos a hablar acerca de lo que es la cosecha de uvas, la colocación de etiquetas y todo lo que tiene que ver al proceso de vinificación. Que de hecho en esta ocasión nos encontramos en San Miguel del Morro ubicado en Playas en la provincia del Guayas para Expertise Robert. Bueno, muchas gracias por estar acá. Esta parte es donde están las diferentes cepas. Como tú mencionaste, tenemos 12 diferentes cepas acá en dos hemisferios, con lo que terminamos haciendo 27 diferentes etiquetas. Pero estas 12 diferentes cepas tienen procesos distintos desde la poda hasta que se hace la cosecha ya para ir al proceso de vinificación. Estamos en el área de tanques. Robert, cuéntanos, ¿cuál es tu vino favorito? El que más me gusta a mí es Tomás Carlos, que es nuestro mejor vino. Y ese vino en realidad comienza con obviamente traer la uva desde el campo para acá. Y la primera parte del proceso se hace en el cuarto que está aquí al lado. Y ahí se hace el despalillaje que se llama, que es agarrar el rasumo con uvas y quitárselos, ¿no? Y que las uvas estén solas. Y justo después de eso se hace un pequeño, se aplasta la uva un poquito para que vengan a este cuarto. En este cuarto se hacen dos procesos básicamente. El primero es de fermentación. Y en la uva tinta básicamente el proceso de fermentación lo que hace es que va sacando el jugo de la uva. Pero al mismo tiempo la piel se queda en contacto con este jugo. Y le va dando el color tinto, que es lo que vemos en el vino tinto. Y ahí comienza este proceso de crear el azúcar en alcohol. Y de hecho aquí tenemos uno de los tanques que está actualmente con vino en el proceso de fermentación. Y te voy a invitar a que puedas probar un poquito a ver qué te parece. Y bueno, ¡salud! ¡Salud! Muchas gracias, Robert. Muy bien, nos encontramos en el cuarto de barricas en el viñedo Dos Hemisferios. Robert, para este tipo de ocasiones que uno tiene un buen vino, ¿qué tipo de música se adapta a la ocasión? A mí me gusta escuchar música clásica, me gusta escuchar rock de viejo. Pero hemos hecho algunos playlists en Spotify para diferentes vinos que tenemos. Por ejemplo, en Armonía y en Travesía hemos creado un par de playlists que los pueden ver de hecho en nuestra página web. Así que los invito a todos a que se metan a doshemisferios.com y vean los diferentes playlists que tenemos. A mí particularmente me gusta escuchar mucho Beatles, por ejemplo, y ese tipo de música. Un buen grupo, la verdad. Y hablando de la parte personal también, dentro de los hobbies que tienes está la parte deportiva. A veces terminando de hacer esta actividad, un buen vino no cae mal para la ocasión, ¿verdad? Es verdad. A mí, bueno, durante mucho tiempo jugué tenis, toda mi vida he jugado tenis. Y bueno, sí, cuando ahora termino de jugar y después de jugar, sobre todo los sábados, en el almuerzo es muy bueno tener una copita de vino y una buena carne también. Y para terminar, el secreto para elegir un buen vino, ¿cuál es? Ay, es compleja esa pregunta porque depende de la ocasión, sobre todo. Si tú le preguntas a las personas en la playa, por ejemplo, qué quisieras tomar, yo recomendaría más vinos jóvenes, vinos blancos, que son más, se firmen un poco más fríos. Entonces, es un poco mejor eso. Y también depende con qué lo vas a acompañar. Si es una carne, es un vino tinto preferiblemente. Y en ese caso, también yo prefiero que sean vinos que tienen añejo en barrica justamente. Entonces, que sean vinos que tengan 12, 18 o 24 meses en barrica. Todos estos detalles lo verán en el segmento Lo que nadie conoce, aquí en Expertise. ¡Qué interesante este proceso en el viñedo! Definitivamente, el ver cómo se consigue el resultado final es una experiencia formidable que nos lleva a este lugar. Exactamente, Miguel. Y ya vimos una parte de Robert, pero ahora vamos a mostrar otras características que nadie conoce. Aquí, Robert, no tienes que pensar mucho en la respuesta. Al igual que una de sus botellas, para nosotros, su fecha de nacimiento es un total enigma. Y es con la primera pregunta que me gustaría iniciar. ¿Cuándo y dónde nació Robert Valle? Nací en Quito, en la clínica Pichincha, el 10 de noviembre de 1977. No hagan las cuentas, por favor. ¿Qué le dirías a Robert Valle de hace 15 años atrás? Que no se preocupe mucho por el futuro. Lo importante es trabajar para lo que tú quieres con todo el esfuerzo del mundo en ese momento. ¿Y qué significa para usted seguir con el legado vinícola? Para mí es muy importante que Dos Hemosferios Crezca, consiga sus hitos para, primero, poner el Ecuador en alto en el mapa vinícola. Es uno de los retos que tiene mi papá. Ha conseguido algunos, como les he venido comentando. Pero que Ecuador sea reconocido en el mundo vinícola como productor de vino, va a ser el siguiente reto que queremos conseguir. Y aprovechando que contamos con la presencia de un experto en vinos, nosotros le vamos a nombrar ciertas palabras o situaciones. Y usted nos tendrá que dar el nombre de uno de los vinos que encaja a la perfección. ¡Qué miedo! Estamos listos. Y digo miedo porque en verdad, digamos, experto en vino, vuelvo aprendiendo. Pero experto en vino, mi papá, experto en vino, otras personas. Nos va diciendo así, el primero que se le venga a la mente, que se apegue a la palabra. A ver. Ok. ¿Sangría? Sangría. No me encanta. Ok. ¿Domingo de parrillada? Vino tinto. Depende de la carne el vino. Perfecto. ¿Quesos? Quesos me encanta con chardonnay, me encanta con enigma. ¿Mariscos? Mariscos también con blanco. A mí me gusta mucho nuestro bruma blanco para mariscos. Una deliciosa hamburguesa con papas fritas. Hamburguesa con papas fritas, Pinot Noir. Travesía Pinot Noir. Perdón, estoy aquí, sí, pues hablando de nuestros vinos 100%. No voy a dar ninguna otra cosa que no sea la nuestra. Me encanta Travesía Pinot Noir con hamburguesa y papas fritas. Muy bien. ¿Amor? Mi esposa. ¿Desamor? Desamor. Un vino que tiene problema de corcho. Ok, qué interesante. Y la última, reunión entre amigos. Reunión entre amigos. No lo asocio con vinos, ¿sabes? Lo asocio más bien con reírnos mucho. Con divertirnos, de que eso se trata. Con divertirnos, sí. Excelente segmento. Se nota que conoce a fondo cada uno de sus productos. Para culminar, ¿qué mensaje le daría a la juventud que está a través de la pantalla? La cámara es toda suya. El proceso de aprender del vino es un proceso, en mi opinión, que nunca acaba. Es un proceso que comienza con aprender las diferentes cepas, con explorar y entender que hay miles, si no millones de diferentes productos de vino en el mundo. Entonces, mi opinión es que comiencen con lo que más fácil para ustedes es en tomar. Comiencen con vinos baratos, vean qué les gusta, qué tipos de cepas son las que les gusta. Yo mencioné que a mí no me gusta la sangría, pero la sangría es un buen espacio también para comenzar para muchas personas. Y poco a poco ir conociendo más y aprendiendo más. Poco a poco entrando a conocer inclusive vinos más complejos, vinos de diferentes partes del mundo. Nosotros queremos ser un vino ecuatoriano que las personas comienzan a probar y a degustar para que vayan también poco a poco conociendo más. En nuestro caso, un vino que yo recomendaría para comenzar es del Morro o inclusive Armonía. Y de ahí poco a poco ir subiendo en calidad y en complejidad. El vino en realidad es un mundo increíble y yo creo que nunca van a aburrirse del mismo y tampoco van a aburrirse de seguir aprendiendo. Robert, muchísimas gracias por tus conocimientos, por compartir con nosotros este momento y sobre todo ese mensaje que nos motiva a conocer un poco más. Inclusive hasta un poco de sobre emprendimiento. ¿Sí o no, Nadia? Exactamente, Miguel. Y muchas gracias a todos los que nos están viendo a través de la pantalla. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierda nada de lo que se viene en... Expertise. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!